El mundo entero quedó en shock luego de las oscuras declaraciones que hicieron el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle sobre su vida al interior de la realeza británica. Y estas son sus 5 revelaciones más impactantes. Pero antes de que las conozcas te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto. La mediática pareja del príncipe Harry y la actriz Meghan Markle, mismos que hicieron historia cuando se anunció que ya no harían parte en las funciones que los miembros de primer nivel ejercen en el imperio de la corona real británica a principios del 2020, ellos le dieron una impactante y reveladora entrevista de más de dos horas a la icónica presentadora estadounidense Oprah Winfrey. En esa entrevista tocaron puntos tan sensibles y escandalosos que han levantado muchas críticas y preguntas sobre qué sucede realmente dentro de la realeza a la cabeza de la reina Isabel II. Sobre esta entrevista y las fuertes declaraciones comenta el autor y reportero real del Daily Mail, Robert Hartman. Aunque son varios e importantes temas los que se hablaron en la entrevista, los ciencias 5 más polémicos y por los que le llueven cientos de críticas a la realeza británica son racismo, suicidio, ataques mediáticos, fracturas familiares y secretos de pareja. Pero esta gama de problemas tampoco son menores teniendo en cuenta que van conectados, como con el tema de la cobertura mediática que la prensa británica hacía de Meghan cuando empezó su relación con Harry en 2016, misma cobertura que ella denunció, pero que según expresó la pareja, ella no fue protegida o respaldada por la monarquía, sumado a las terribles presiones que enfrentó al ser parte de la realeza, un campo totalmente nuevo para ella. A lo que posteriormente se le habría sumado un racismo latente por parte de miembros de la realeza hacia ella y el color que pudo haber tenido su hijo Archie cuando aún estaba embarazada de él. Según Meghan y Harry se les informó que el pequeño ya no tendría un título real ni la protección y seguridad que necesita una persona de tal fama mundial. Además de poner en el aire del espacio la cruel y ridícula pregunta de qué tan oscuro sería el bebé al nacer. De acuerdo a lo que Meghan le contó a Oprah, con la presión mediática, el racismo y su evidente estado anímico, la también llamada duquesa de Sussex tuvo pensamientos suicidas, por lo que solicitó ayuda al palacio de Buckingham que le fue denegada. Al contrario y según Meghan, lo que hicieron fue limitar sus actividades y negarle salir de su hogar. Según Harry, aunque intentó hablar con sus familiares, no tenía a quién recurrir y fue después de esto que tanto ella como Harry decidieron buscar una nueva vida, lejos de la realeza, luego de dos años de tratar de encontrar un punto de equilibrio entre sus funciones reales y su vida personal, de las cuales Harry afirma haberse sentido atrapado toda su vida. Gracias a la entrevista con Oprah realizada cerca de Los Ángeles, California, nos enteramos que de acuerdo con el príncipe Harry, tanto su hermano William como su padre Carlos, que es el heredero al trono y príncipe de Gales, dejaron de contestarle sus llamadas. Es decir, al momento de la entrevista, la comunicación entre ellos era nula. Así que ahora la pareja de Harry y Meghan continúan su vida en Estados Unidos y ya anunciaron que esperan otro bebé, una niña. Pero también se rumora que a partir de la explosiva entrevista, ambos podrían perder sus títulos como duques de Sussex, algo que a estas alturas del paseo solamente sería una gota más en el vaso ya rebosado del oscuro drama en torno a una de las familias más emblemáticas de Europa. Entonces, ¿tú qué opinas de las explosivas declaraciones de Harry y en especial de las de su esposa Meghan? ¿Qué crees que pueda suceder a continuación? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido en Impacto Mundo.